Hola Tauro, bienvenidos a mi canal. Bueno, mis amores de Tauro, vamos a ver cuál es la previsión para ustedes en esta semana. Así que Tauro, te pido que si en estos momentos estás cruzado de manos y despides, te me descruces para que recibas tu previsión. También te recuerdo Tauro, que estas tiradas son completamente generalizadas, así que puede que resuenen contigo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir. Tauro, no te me estreses y no te me quedes ahí estancado. Toma lo que más resuena contigo, recuerda que si tienes sol, luna o ascendente debes de revisar en tu signo para que mires la previsión. ¿Listo? Vamos a iniciar con el mensaje de los ángeles, porque los ángeles nos están hablando de estos ciclos lunares. El arcángel Aniel, observa cómo la luna influye en tu energía, manifestaciones y aprovecha los ciclos. Básicamente, el arcángel Aniel te está diciendo, Tauro, aprovecha la energía de la luna nueva, aprovecha cada ciclo lunar. Si no sabes cómo sacarle provecho a los ciclos lunares para tu favor, para limpiar, para cerrar ciclos, para abrirte caminos, para el ámbito del amor, búscalo en YouTube o déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, pero contigo, Tauro, la luna influye siempre de manera positiva, solamente que tú no sabes, no sabes literalmente manejar, manejar esa energía, empieza a manifestar, empieza a hacer cambios en luna nueva, en luna creciente, límpiate, purificate, en luna llena, manifiesta el amor, la abundancia, en luna creciente para los negocios, para los nuevos caminos. Así que, mi Tauro, vamos a hacerle con la luna. La luna tiene un gran poder y una gran energía a tu favor, tanto espiritual como emocional. Así que aprovecha esa parte lunar, esa energía lunar. Bueno, aquí vemos ciertas preocupaciones. Te veo preocupado, preocupada, mi Tauro, por alguna situación o por un caballero, por un hombre o por una mujer, dependiendo de cómo sea tu caso. Aquí vemos una preocupación y también se nos está mostrando una relación kármica, Tauro. Posiblemente tu relación sea una relación kármica y por eso hay tantas subidas, tantas bajadas, por eso hay tanto desnivel emocional, por eso es que no hay, se puede decir que por eso es que hay tantos problemas, por eso es que a veces hay tantos enfrentamientos, porque nos está hablando de una relación kármica. Aquí vemos que tú tiendes a veces a ser muy, a ver, o que tu pareja, o eres tú o es tu pareja que tienden a ser muy dominantes, demasiado dominantes, demasiado egocéntricos o demasiado orgullosos. Aquí hay un orgullo de por medio. Aquí yo veo una situación de dos amores, dos personas que se aman, que se quieren, también, pero que aunque quieran encontrarse, quieran buscarse, quieran regresar, ninguno de los dos está dando su brazo a torcer. Así que ojo con ese orgullo, porque te veo atado. Atada, atado, Tauro, te veo a una situación, a un hombre, un sentimiento, una emoción, muchos pensamientos, esta semana van a estar fluyendo por ti, pero también nos está hablando sobre la oportunidad laboral y sobre éxito. O sea, ¿qué dicen las cartas? Se abren las puertas y los caminos. Deja de tenerle miedo a los cambios, Tauro. Deja de tenerle miedo a los cambios. Tú sabes que eres una persona muy guerrera. Tú sabes que eres una persona que sabe manejar muy bien el dinero. Sabes manejar tus finanzas. Sabes literalmente cómo controlar tus emociones y en cuestión de gastos también lo sabes controlar. Entonces empieza cómo a mejorar, a mejorar en ese ámbito. Si quieres montar un negocio o si te quieres arriesgar un nuevo trabajo, hazlo, porque realmente tú tienes todo el potencial. No te detengas, hazlo, porque viene un nuevo comienzo, un nuevo inicio para Tauro en cuestiones de negocio, donde sí las cartas nos están hablando mucho sobre la abundancia, sobre la fuerza y sobre la victoria frente, frente a negocios, frente a negocios. Eso sí, ten cuidado con las personas falsas. Ten presente, Tauro, de que en tu momento, en el momento en el que tú has necesitado de los demás, muy pocas personas han estado ahí contigo. Ahora que tú vas a empezar a nadar en abundancia, ahora que tú te vas a hacer más rico, más rica, que tu fortuna va a crecer o que esta semana se empiece a incrementar tu dinero, ojo, te recuerdo que yo te hablo en positivo, ya tú mirarás si lo tomas o lo dejas. Ahora que tú vas a aumentar tu riqueza, vemos que varias personas van a estar llegando a tu vida, así como cucarachitas, a ver qué hay, a ver qué saco de aquí, a ver qué cojo de aquí. Ojo con los envidiosos porque van a estar llegando a tu vida muchísimo esta semana queriéndote debilitar, queriéndote que las cosas se te crucen. Ojo con las envidias y las malas amistades. Hay una persona que es muy hipócrita alrededor tuyo y siento que tú ya lo has percibido, ya sabes quién es esa persona. Esa persona se hace pasar como por un gran amigo tuyo, una gran amiga, pero literalmente es una persona que quiere algo tuyo, que solamente le gusta ver qué es lo que tú estás haciendo, solamente le gusta estar como chismoseando sobre tu vida. Así que préstale mucha atención porque, o bueno, alíjate de esa persona porque si no se está hablando y que posiblemente con esa persona vayas a tener problemas y dificultades esta semana. En cuestiones de salud nos está hablando mucho pensamientos, nos está hablando mucho estrés para esta semana. Para ti, sobre todo pensamientos, los hombres, cuidarse un poco más lo que es la parte de la próstata, ¿listo? Ahora iniciemos en el ámbito del amor porque en el amor sí vemos aquí una... Te veo nadando en emociones y tristezas esta semana. Recuerda que hay un dicho que dice si tienes suerte en el amor, no tienes suerte en el dinero. Si tienes suerte en el dinero, no tienes suerte en el amor. Aquí vemos una situación, mi Tauro, unas emociones. Aquí vemos que hay una relación, bueno, que tal vez ustedes se distanciaron o que tal vez hubo una terminación, una separación, pero aquí hay una sensación de orgullo, de ego. Hay un nuevo comienzo. Todos dos se piensan, tanto tú piensas a esa persona como esa persona te desea a ti. Ambos se desean, ambos se quieren, pero ninguno de los dos quieren dar su brazo a torcer. Más vemos que esta semana, que esta semana esta persona va a ir directico a buscarte. O sea, vemos que esta persona literalmente va a dejar su orgullo a un lado por hablarte, por saber cómo estás, por comunicarse contigo. Aunque, Tauro, no vayas a pensar que el hecho de que te vaya a buscar o ella vaya a ser de una manera muy amorosa, no, porque tú lo conoces y tú la conoces. O sea, siento de que te va a buscar con algún pretexto esta semana, esa persona, para poder acercarse a ti, para poder saber cómo está la situación y para poder darle un nuevo inicio a esta relación. Así que deja las tristezas en el pasado, mi Tauro, porque esto es simplemente pasajero y temporal. Es una etapa que se está cumpliendo en la vida de ustedes dos. Además, también nos está hablando para esos Tauros que realmente saben en el fondo de que tienen una relación kármica, ¿no? Que hay una relación kármica y que hay cosas que tú debes de aprender y sobre todo, trabajar en la parte de tu seguridad. Recuerden que las relaciones kármicas cuando llega una relación kármica a nuestra vida es porque quiere que nosotros aprendamos algo. Es porque literalmente tenemos que sacar algo de nosotros mismos o mejorar algo de nosotros mismos para poder avanzar. ¿Listo? Entonces, hablo con esos Tauro. Ahora vemos para las personas solteras la oportunidad de amar con esa persona especial o la oportunidad que se va a dar. Una salida, veo que esta persona te va a estar invitando a salir, a cenar, que va a haber más comunicación con esa persona en especial. Aquí vemos literalmente que las personas solteras se van a estar empezando a abrir. Abrir en el ámbito del amor, sobre todo para esas personas que ya llevan mucho tiempo solos, que ya está en camino esa persona ideal a tu vida. También nos está hablando este 6 de espadas de una energía muy débil. Presta mucha atención, Tauro, porque de pronto entre tu familia vaya a ser que una persona se esté enfermando o vaya a resultar una persona muy enferma. Pero si vemos como una energía muy débil en cuestiones familiares, enfermedad en cuestión familiar o algún tipo de luto para ti. Ahora, la carta del ermitaño, los ángeles que te dicen que te tomes un tiempo para meditar. Tienes que autodescubrirte. Tú estás pasando en estos momentos, el arcángel Rasiel te dice, que tú estás pasando por un momento en el que estás buscando tu luz, en el que te estás autodescubriendo. Estás descubriendo tus potenciales, tus poderes psíquicos, espirituales, donde has empezado a meditar. Te recomiendo meditar muchísimo para que descubras la capacidad que tú tienes tanto de sanar, porque tú tienes un don espiritual. Tienes un don, Tauro. Y tienes que sacar ese potencial. Tú eres una persona muy sanadora. A tu vida llegan personas con mil dificultades. Y tú te recargas de estas dificultades porque tú sanas con tu energía. Entonces, debes de autodescubrirte y vemos que tú estás como en el camino de descubrir quién eres y de encontrar tu propia luz, la renovación, el arcángel Jeremiel. Examínate, evalúate. Una evaluación favorable de los hechos. Ha llegado el momento de explorar una nueva vida. Nos está hablando de renovación en cuestiones del amor, renovación en cuestiones de familia, pareja, unión, reconciliación para esas personas que estaban distanciadas o en pelea. Pero también nos está diciendo este arcángel que literalmente recuerda que todo lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes, siempre van a estar afectando a tu familia, a los más pequeños, a tus hijos. Entonces, trata de tomar las decisiones correctas y de manera coherente. Porque a veces, Tauro, eres muy acelerado, eres demasiado acelerado y vas por delante y no te importa a quién te lleves. Así que mucho cuidado porque por estar acelerado puedes estar lastimando personas que no lo merecen. A ver, también nos dice que, nos dice este 7 de aire, revisa tus planes, se te escapan por menores de los asuntos. No es buen momento, no es buen momento para que tú prestes dinero. Si no se está hablando de que, ojo, si te están incitando a prestar dinero, no lo hagas. Si llega un amigo a pedirte dinero prestado, no lo hagas porque nos puede estar hablando de pérdidas. Puedes estar perdiendo ese dinero y no solamente el dinero, sino la amistad. Así que trata como de separar los negocios con la amistad. Y los ángeles del amor, co-dependencia, Tauro. Esto significa que muchos de ustedes tal vez sienten esa co-dependencia, deben de analizar muy bien de dónde viene ese problema. Aquí nos habla una co-dependencia, dependencia que afecta su vida amorosa. Apegos. Apego al dinero, apego a una persona, apego a la relación amorosa. Realmente es como que si no tienes esa persona al lado tuyo, sientes que no estás viviendo o que algo te está haciendo falta o que las cosas no te van a salir. Y esto tiene mucho que ver con temas de inseguridad, Tauro, que tienes que empezar a manejar en tu vida. La seguridad, lo primero que todo. Dos, para encontrar el trauma, el factor principal o quien lo detonó, tienes que mirar hacia la parte de tu niñez, papá, mamá, co-dependencia, la falta de amor, superar esos traumas para que así tú puedas dejar de tener esa co-dependencia o esa dependencia que sientes hacia los demás, ese apego hacia el dinero, ese apego hacia las amistades, apego hacia el amor. Sobre todo veo mucho apego hacia el amor. O sea, como que hay mucha intensidad, quieres estar pendiente de tu pareja, como que a veces no la dejas o no lo dejas respirar de manera libremente y precisamente esos miedos son los que literalmente atraen a tu vida situaciones negativas y hacia tu relación amorosa, mi Tauro. Así que aprovecha esta predicción y esta luna nueva para hacer tus manifestaciones y tus rituales de limpieza. Bendiciones, mi Tauro, nos vemos en una próxima predicción. Chau, chau.